SKODA HORRO IMPORT SKODA HORRO IMPORT patrocina el magazín diario de Telesafor. SKODA HORRO IMPORTANT 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 ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Molt buena vesprada! Sí, comencemos nueva temporada. Tenemos ganas, tenemos ganas de acompañarnos cada semana en este Temps de Magazine y seguimos en este escenario habitual de este programa como es el Hotel RH Biden. A partir de hoy y cada semana, cada dijous, estaremos puntuales a la cita para compartir con ustedes entrevistas desde el mundo de la economía, de la historia, de la tradición, de la cultura, de carácter social. Así es que entremos ya en materia. Y hoy tenemos dos propuestas, dos propuestas que están relacionadas con una finalidad solidaria. Por una banda, desde el ámbito esportivo, porque vamos a hablar de la RAN Cancer Gandía que tendrá en lugar el próximo domingo, día 15, y también desde la vessant musical. El día abans, 14, desde el mes de octubre, en el Teatro Serrano, una cita para disfrutar del tribut a Sanz. Es de las canciones más conocidas de Alejandro Sanz, de la veu de Juan Pedro Bonet y una fantástica, fantástica banda. Comencem precisament per esta part musical i un vídeo per a introduir esta cita que tenim totes i tots el pròxim 14 en el Teatro Serrano. Sons tan fuertes tus miradas, elegantes y estudiadas. Yo soy solo una adolescente, pero entraré en tu mente, pisando fuerte, pisando fuerte. Ella se hace fría, se hace eterna, un suspiro en la tormenta, la que tantas veces me cambió la voz. Gente que va y que viene y siempre es ella. Y amiga mía, cesa de un cuento infinito, te besaré, no nadie en este mundo te besó, te amaré. Y es la fuerza que te lleva, que te empuja, que te llena, que te arrastra y que te acerca Dios. Es un sentimiento, casi una obsesión, si la fuerza es del corazón. Que me va a entregar tus emociones, que me va a pedir que nunca la abandone. Que me tapara esta noche, se hace frío, que me va a curar el corazón partío. Todo lo que fui es todo lo que soy, todo lo que vine ayer es con lo que me voy. Todo lo que fui es todo lo que soy, todo lo que vine ayer es con lo que me voy. Ya me cansé de vivir improvisando para ti, ya no doy más. No me esperes, yo me quedo aquí. Ahí está. Acabem de vore i escoltar, no? Vore imatges i escoltar la veu de Juan Pedro Bonet, que és el cantant il·licitat, así, a un tir de pedra de la nostra terreta valenciana, que estarà sobre l'escenari amb una fantástica banda per a fer-se tribut sanf, però amb un caràcter solidari a favor d'una malaltia rara, complexa, progressiva, com és el síndrome de Wolfram. Anem a parlar d'esta cita i, com no, tenim amb nosaltres el propi Juan Pedro Bonet. Juan Pedro, molt bona vesprada, bones tardes. Muy buenas tardes, Daniel. Què tal? Ja supongo que ganitas, no?, de que llegue el día 14, porque lo vas a compartir supongo que esas ganas con las personas que nos acompañan, regidora de Sanitat de l'Ajuntament de Gandía. Li doven a Gil, molt bona vesprada. Bona vesprada. Gràcies també per acompanyar-nos. És avessant, no?, solidària de cara a aquesta malaltia rara com és el síndrome de Wolfram. I hi ha una entitat com és Alianza de Famílies Afectades pel Síndrome de Wolfram d'àmbit estatal i la responsable, la presidenta, és tu, Pilar Gómez. Molt bona vesprada, Pilar. Bona vesprada. I he estat-ho preparat, suposo, per a aquest espectacle del pròxim dia 14. José, jo crec que aquesta pregunta va a m'esperar, Juan Pedro. ¿Quieres que i chafar al escenari? ¿Todo preparado? Lo tenemos todo listo, todo preparado, ya hemos hecho los ensayos pertinentes y nada, solo falta llegar al Teatro Serrano y entrar pisando fuerte. Y ahí, como mejor dicho, ¿no?, pisando fuerte. Porque, claro, pisando fuerte y si fuera ella, amiga mía, viviendo deprisa, corazón partió, por supuesto. Un amplio repertorio que va a sonar allí. Estas son algunas de las canciones más conocidas de Alejandro Sanz que van a sonar el día 14. Efectivamente, esas canciones estarán y estarán muchísimas más que las tenemos bajo secreto y también haremos una sección muy bonita, muy especial, más íntima, pero bueno, eso es secreto. La música hay que escucharla, pero también hay que verla y para ello hay que venir al Teatro Serrano. Bueno, ¿va a ser tu primera vez en el Teatro Serrano? Sí, va a ser mi primera vez y nuestra primera vez en sentidos generales. Claro, porque no vas a estar solo, va a haber toda una banda fantástica, la banda que te acompaña, ¿no? Sí, mis compañeros son geniales y se dejarán la piel también sobre el escenario, la verdad que sí. Moving Ticket es la pàgina web on es poden comprar veritales entades y dos horas abans del espectacle en la taquilla del Teatro Serrano es podran comprar, Pilar? Sí, efectivamente, obrirem la taquilla dos horas antes para que todas aquellas personas que no hayan podido adquirir la entrada anticipada puedan ir y puedan comprar la suya entrada y ver tributos. A las 20 horas está previsto el concert. Sí. Importante, voy a decir ya desde el primer momento, todas aquellas personas que no tengan entrada y no pueden comprarla porque no pueden ir, está en la fila zero, que también es fundamental, ¿no? Sí, correcto. Sempre en todos los eventos solidarios que organizamos, siempre habilitamos una parte de fila zero para toda aquella gente que no pueda acudir, pues pueda contribuir a este objetivo solidario que tiene en este caso este concert. Dilumina, el recolzament absolut y complet desde el Ayuntamiento de Gandia, a través de la Registradoria de Sanidad, a iniciatives como esta, ¿no?, como es ayudar, a visibilizar, a investigar, a recaptar, ¿no?, que creiem conjuntament, ¿no?, per una causa com aquesta tan important que es recaptar fondos per a trobar una solució a aquesta malaltia que en aquests moments, per a els poquets casos que n'hi ha, clar, no s'arriba a investigar a nivell públic. Sí. Per tant, és necessari una investigació privada, i això, pues, son molts diners, i gràcies, en este cas, a l'aliança de familiars de les persones afectades per síndrome de Wurman, pues, ells i Pilar, sobretot, que és la persona en cap que està treballant dia a dia, pues, consiguessin fer aquest festival per a recaptar fondos que van passar per a la Universitat de Barcelona per a investigar en aquesta malaltia i intentar, pues, trobar, si no és una solució, per al més que puguin aminorar els efectes que té, que són uns efectes, com sabem, molt durs per a les famílies i per a les persones que ho pateixen. Clar, però són diferents patologies, no?, que afecten una persona que pateix el síndrome de Wurman. Clar, en el teu cas, qui és el familiar que pateix...? La nova filla. La teva filla. Quina edat té? 14 anys. Com li diuen? Neus. Neus, 14 anys. Des de quan se li detecta el síndrome o des de quan coneixeu que pateix el síndrome i quin és la senyal? Bé, la malaltia comença per un debut en diabetes. Sí. Però, bé, no és pista que encara siga síndrome de Wurman. És després, quan van... El següent que apareix és la pèrdua visual, quan van perdent la gama cromàtica que ja el nervi tòptic va deteriorant-se, és quan ja els metges ja van buscant i diabetes i atrofia del nervi òptic, ja fan una prova genètica i ja sol ser diagnosticat el síndrome de Wurman. En el cas de la meva filla, a 7 anys vam rebre el diagnòstic que tenia aquesta malaltia. Ja li ho vam diagnosticar als 14 anys. I l'evolució, perquè estem parlant d'una malaltia que és degenerativa de manera progressiva. 7 de 14, en aquests 7 anys, heu notat aquesta evolució negativa de la malaltia? Sí, quan ja va ser diagnosticada encara tenia pràcticament la totalitat de la visió. I en aquests anys la visió ha disminuït entre un 10 i un 30%. L'audició ha caigut un 60%. Té problemes urològics. Vull dir que sí, efectivament avança, perquè avui en dia no n'hi ha encara tractament per frenar. Clar, des de l'administració pública, l'Iluvina no es pot arribar a tot el... En quant a recursos econòmics, no es pot arribar, però aquest tipus de campanyes, d'iniciatives, amb implicació, en aquest cas, de Juan Pedro Bonet, per a través de la música, a través d'un concert, dur, aquest missatge de, per favor, síndrome de Wolfram, per almenys que sigui, deixi de ser una malaltia rara, coneixem-la, i que s'investigui. Són necessàries aquestes línies de treball per a completar el que es pugui fer des d'una administració pública. Sí, la veritat és el que tu dius, que realment haurien de ser les administracions públiques les que investiguen. Però, clar, quan és cas, es tracta de malalties, que a tot Espanya seran uns 300, més o menys, no persones les que pateixen. Sí, el síndrome de Wolfram, 70. En totes les pares, 70 persones diagnosticades. Sí, per tant, que això fa molt difícil que els laboratoris, per exemple, entren a investigar. D'altre tipus, com és el càncer, que n'hi ha tanta gent que ho pateix, que estan investigant a nivell públic, universitats, hospitals, però, clar, quan s'enten poquetes persones, és molt difícil, mateix, que se deriven. Per tant, com tu m'has molt bé dit, és molt important visualitzar-ho per a dir, bueno, aquesta malaltia, les persones que pateixen, és molt dur per a les famílies i per a les personetes que van degenerant el seu estat físic i de salut. I, per tant, és important conscienciar-los i també, bueno, en aquestes aportacions entre tota la ciutadania i la consciència amb les ajudes que puguem fer a nivell institucional, que puguem trobar equips, com està en este cas la Universitat de Barcelona, i l'arriba us contarà més, que està un equip treballant, investigant, i això dona una llum a les famílies per a intentar que n'hi ha un futur per a totes les persones i n'hi ha que treballar per a que puguen tindre aquest futur totes les personetes que ho pateixen. Així és. Bueno, jo vull que aprofitar-me un poc de la confiança en Juan Pedro Bonet i li vas dir, Juan Pedro, puc demanar-te que cantes en algun momentet en directe perquè no tots els artistes, els cantants estan disposats i menys a capela, Se sap cap tipus de prova tècnica de llançarse en directe. Em vas dir que sí. Sí. No sé si te arrepentiràs hacer un fragmentillo que dice así. No sé cómo decirte que hoy me he dado cuenta que has apurado a fondo mi paciencia. Hoy sé que nunca has entregado nada cambió. Que he sido yo solo un juguete entre tus manos entre tus manos y ya me cansé de vivir improvisando para ti ya me cansé de seguirte yo me quedo aquí y he malgastado y he malgastado mis fuerzas mira viviendo deprisa ya no doy más no me esperes yo me quedo aquí fantástico viviendo deprisa bueno supongo que ya estarás caso es que no sé si el tono el timbre como se dice el concepto musical el color de voz el color de voz mejor gracias el color de voz estarás ya cansado bueno cansado no acostumbrado a que te digan es que parece el color de voz de Alejandro Sanz de hecho ganaste un concurso hace ya muchos años en Telecinco y ganaste el primer premio como la voz yo soy Alejandro Sanz por la voz de yo soy Alejandro Sanz en el 2014 fue en el programa que tiempo tan feliz con la gran María Teresa Campos con la gran María Teresa Campos que nos dejó hace poco la verdad que fue una experiencia muy bella muy bonita donde conocí a personajes del mundo de la televisión y de la radio muy grandes como por ejemplo José María Íñigo y es un gran recuerdo que me llevo y pienso que deberían de existir y crear más programas musicales como entonces era aquel que tiempo tan feliz de María Teresa Campos ese fue el momento de despegue fulminante en tu carrera musical yo diría sí a nivel de Alejandro Sanz fue muy un punto de inflexión aquel aquel 2014 y has ido evolucionando has ido aprendiendo ¿satisfecho del camino que estás realizando en el mundo musical? cada año mejor nos vamos superando tanto yo como mis compañeros y bueno precisamente viniendo hacia aquí hemos estado escuchando un concierto que hicimos hace poco que lo hemos grabado en pistas musicales y y bueno sí había momentos que se escuchaba súper bonito que ponían incluso a mí los pelos de punta de hacer un tributo tan logrado en homenaje al gran maestro Alejandro Sanz estamos hablando se cataloga en toda España como el mejor espectáculo musical jamás visto en honor al gran maestro Alejandro Sanz ¿fue en el 2021 cuando creaste la banda que te acompaña ahora en este tributo Sanz? sí fue cuando ya nos decidimos a dar un paso más y a empezar ya a nivel nacional a tocar por auditorios teatros fiestas patronales y todos todos esos eventos tan tan mágicos que pues que te lo pasas súper bien la gente lo vive la gente le gusta la cercanía disfrutar y llevarse un recuerdo muy bonito a casa muchos kilómetros hechos en carretera ¿no? sí 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 el chofer lo tengo cabreado sí el chofer Paco se llama Paco precisamente es un crack es un crack se tira muchas noches sin dormir yo tampoco puedo porque si vamos de copiloto y esas cosas pues hay que dar un poquito de conversación de charla siempre siempre y las paraditas para tomar los cafés muy importantes es el primer espectáculo con ese añadido solidario que en este caso a favor de los afectados por el síndrome de Wolfram sí sí supongo que eso es un plus que como persona ya como artista pero como persona será un plus que satisface ¿no? todo lo que sea ayudar a las personas sobre todo a las necesitadas y al mundo para mí siempre será un honor yo creo que es justo y lo merecen viviendo deprisa acabas de cantar sí iba a decir podemos cantar puedes cantar otro trocito de otra de las canciones ahora estará pensando en qué momento le dije que sí podía cantar y ya lo ves que no hay dos sin tres que la vida va y viene y que no se detiene y qué sé yo pero miénteme aunque sea dime que algo queda entre nosotros dos que en tu habitación nunca sale el sol ni existe el tiempo ni el dolor llévame llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué y quién me va a entregar sus emociones quién me va a pedir que nunca le abandone quién me tapará esta noche si hace frío quién me va a curar el corazón partío quién llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos dime si tú te vas dime cariño mío quién me va a curar el corazón partío ahí estamos fantástico corazón partío cantar con ese timbre de voz de ese color de voz de Alejandro Sanz ¿es una satisfacción o es una respuesta que hay un reto que pone a un más nervioso? ¿es satisfacción cuando la gente que se identifica con Alejandro Sanz y sobre todo sus fans cuando no te conocen siempre le surge la duda de ¿va a venir aquí un chico a cantar por Alejandro Sanz? ya veremos ya veremos pero es muy satisfactorio cuando uno termina de cantar y viene esa gente como he dicho super fans de Alejandro y te dan el reconocimiento la aprobación y te dicen lo has hecho divinamente y la verdad es que es una gran responsabilidad porque dentro yo no me considero imitador yo me considero cantante si es cierto que en algunos momentos hay que hacer las cosas más emblemáticas y antológicas de Alejandro Sanz pero no me considero imitador y yo siento lo canto como lo siento lo que pasa es que he escuchado a Alejandro Sanz muchísimo y a veces cuando escucho esas canciones me creo que son mías como si las hubiera compuesto yo y las siento como si fueran mías como las has vivido tanto como el propio maestro como si tuviéramos un alma dividida en dos porque tú tienes tus propias canciones tienes hay vida de Juan Pedro Moné más allá de Alejandro Sanz como cantante quiero decir bueno he hecho tengo alguna canción propia la queréis buscar en YouTube se llama mil sentimientos olvidados y bueno tengo proyectos futuros que he hecho registros de canciones para en un futuro próximo nunca apartando a Alejandro Sanz porque Alejandro Sanz siempre va a formar parte de mi vida porque es mi maestro y es como yo entiendo la música pero también pienso que cada uno tiene que dejar su sello propio y por supuesto que lo estoy iniciando y lo haré perfecto ya para rematar entre los tres invitar a la gente que no se pierda el sábado de la próxima semana el día 14 a las 20 horas en el Teatro Serrano ese tributo Sanz de la madre de la BEU de Juan Pedro Moné la seua banda a favor de visibilizar y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por esa malaltia rara sin nombre de Wolfram empieza esto Juan Pedro que no se lo pierdan por pues nada no lo tenéis que perder porque va a ser un show único antológico mágico con muchísimo cariño y por supuesto si queréis llevaros un bonito record a casa disfrutar pasarlo bien cantar con nosotros y por supuesto lo más importante ayudar al síndrome de Wolfram a que haya ese estudio tan importante que se debe hacer no lo doy ni un segundo el Teatro Serrano el 14 de octubre a las 8 de la tarde os esperamos con muchísimo cariño ahí l'ilumina tal com ha dit Juan Pedro el 14 no solamente per els malalts per els afectats per visualitzar la malaltia sinó també per donar recolzament també Juan Pedro que ha sigut tan amable la gentilesa del seu grup d'estar ahí lluitant i per defensar aquestes persones que estan amb aquesta malaltia per tant el 14 us esperem a tots al Teatro Serrano i allí ens veurem así es Pilar Gomis l'última en animada sí bueno jo lo que vull dir és que evidentment tindre una malaltia no vol dir que tengas que estar mal o és més s'ha de disfrutar la vida s'ha de disfrutar la música s'ha de viure plenament cada un dels dies sí que millor forma de fer-ho pues que en un tributo a Alejandro Sanz y divertimos cantando las canciones y bueno y pasan todo bien disfrutemos la vida disfrutemos la música sin olvidar esa lluita no per visibilizar el síndrome de Wolfram 14 d'octubre 20 horas Teatro Serrano moltíssimes gràcies una forte abraçada i segur que és tot un èxit muchas gracias gràcies gràcies nosaltres anem a passar a l'altre contingut d'este programa però anem a fer-ho amb un vídeo a mena de transició amb un resum d'un dels moments d'un dels concerts de Juan Pedro Bonet moments espectaculares que més o menys podem viure el pròxim dia 14 al Teatro Serrano d'un dels moments d'un dels moments Y serás sincero y lento y en el viento flotarás hoy que no estás Y que a pesar que me parece hasta mentira puede que la vida siga Pero si tú no estás, ¿pa' qué? Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Y al llamarle al hombro a otra A veces siente compasión Por este loco, ego y loco corazón No sea lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeza de ignorar Hay quien no tiene corazón y va quemando Y me quema No Y si fuera ella No 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 sé que para la mujer el consejo tiempo es diferente No me, me, me extenderé Ya empiezo a caer El invierno es eso lo que tiene Y eso está claro también Para no ahogarme en el siroco Me metí en un bar hombro con hombro Ya lo ves Que no hay dos sin tres Que la vida va y viene Y que no se detiene Y qué sé yo Pero miénteme aunque sea Dime que algo queda entre nosotros dos En tu habitación Nunca sale el sol Ni existe el tiempo ni el dolor Llévame Si quieres a perder A ningún destino Sin ningún porqué Quien me va a entregar Tus emociones Quien me va a pedir Que nunca le abandone Quien me tapará Esta noche si hace frío Quien me va a curar El corazón partido Y llenará de primaveras este enero Y bajará la luna Para que juguemos Y mi sitio te vas Dime cariño mío Quien me va a curar El corazón partido Vale Y a lo mejor me lo merezco Bueno Pero mi voz no te la vendo Puerto Y los que opinen de nosotros Ya me cansé Improvisando para ti Ya me cansé De seguirte Yo me quedo aquí Y he malgastado Mis puertas Mirar Y viéndome prisa Ya no doy más No me esperes Yo me quedo aquí Seguim Yo ya tengo La meua samarreta Y también tengo El meua dorsal Claro Si tengo ya el dorsal A las meas manos Eso significa Que no voy a hacer la carrera El cor no da por el que no da Pero voy a hacer la marcha En la próxima edición De la RAN Cáncer Grandia 15 de octubre Dumenge Seguim de notar En la seua agenda Serà esta gran Esta gran festa Festa a favor De la investigación Pel cáncer Ajuda a las personas Que patecen cáncer Y Volem Que en un año Se patequen Los organizadores Un récord Per això Parlem A parte de las personas Implicadas En esta RAN Cáncer Grandia Es la novena edición La RAN Cáncer En general Porque es un calendario Que tiene varias cites Per todo el territorio De la comunidad Valenciana Y en Gandia Será Como digo El 15 de octubre Parlem Con la presidenta En la En Gandia Perdó De la asociación española Contra el cáncer Evelyn Ciesla Que Evelyn Buenas tardes Buenas tardes Has venido acompañada El tema de los patrocinadores Es importante En este tipo de historias Por eso Tenemos Una buena representación Desde bicicletas A rally En el polígono De Palma De Gandia Germán Y claro Hablando de la RAN Cáncer No podía faltar Ella es el coordinador De las juntes locales En la provincia de Valencia Sergio Sauquillo Sergio Hola de nuevo Hola Muy buenas tardes Un placer Estamos en el primer programa De la nueva temporada Y queríamos aprovechar Como previa A esa cita Del 15 de octubre Decimos Dorsales Es marcha Y carrera Los dorsales De la marcha Ya se pueden Sí Ya están Casi todas Las farmacias De Gandia Ya disponen Tanto de los dorsales Como de las camisetas Pero Los dorsales Sirven O bien Para hacer la donación Porque Saben que El importe del dorsal Que son 5 euros Nada más Va destinado Íntegramente A la investigación ¿Vale? Entonces Los que compran El dorsal Y quieren hacer La caminata Lo pueden hacer No tienen obligación De comprar la camiseta La camiseta Es un plus Nada más Y los que quieran Correr Eso sí que tienen Que inscribirse De hecho En las farmacias Van a encontrar El folleto Exacto Y tienen que inscribirse En la web Rencancer.com Y allí Se les va a asignar Un número Y dos días Antes de la carrera En la plaza De las escuelas Pías Hacemos la feria Del corredor Donde les entregamos Sus dorsales Porque son un poquito Más especiales Para hacer el cómputo De sus resultados Así es Claro El tema De los Los corredores Que quieren participar En la carrera competitiva Todo el tema A través de web Es por el tema Del seguro Que están los datos Va bien la cosa En cuanto a gente Que se está inscribiendo Que está participando Se espera una buena participación Esperamos Siempre la hay en Gandía Sí Sí El año pasado Tuvimos más de Dos mil trescientos Corredores participantes En general Entre corredores Y caminantes Y sí En general La gente participa mucho Suele ser un día Muy festivo Donde ponemos animaciones Músicas Actuaciones Y es una mañana Muy agradable Muy agradable Así es Todo por la investigación En el cáncer Ahora hablaremos De cifras De recordación Que es un poco El leitmotiv De estas citas Pero Gandiano es la única Evidentemente Sergio Hay una serie de citas Creo que es desde marzo Hasta diciembre Me parece O si no me parece Durante esos meses En todo el territorio De la Comunidad Valenciana Tenemos citas En muchas localidades Del arrancancer Pues muy bien Como tú dices La presentación Siempre la solemos Hacer en el mes de marzo Y hay marchas Y hay carreras Hasta el mes de diciembre Y nada Sí Es a lo largo De toda la provincia Son más de cien pruebas Las que hay Más de cien Poblaciones Están aderidas Al circuito Y vamos Pues eso Todo el mundo A caminar A correr A vida saludable Investigación Que es todo lo que se pretende Con esto Así es Todo a través del deporte Es importante Y además Las samarretas En vez de decir Que el diseño También son atractivos Es un extra Que tú dices Evelyn Que es importante Porque después Al llarg del año Veus a mucha gente Pero así Perganía Por ejemplo Que irse a caminar Irse a correr Y van estas samarrezas Sí, sí, sí Claro, claro Porque son deportivas Están muy bien hechas Es un buen extra Sí, claro que sí El año pasado Era en rosa Pues este año Son azules O sea, vamos cambiando Todos los años Yo que me muevo Por toda la provincia Pues yo muchas veces Por la mañana Sobre todo Que la gente va De pueblo a un pueblo Caminando Y no solamente La del año Sino Llega hasta de las iniciales Sí, ya es una pieza De coleccionista Sí, es verdad Es una pieza Sí, sí Y encima este año Hemos añadido Un valor añadido Que también queríamos Darle al circuito Este año También sale a la venta Lo que es Un bidón isotermo Sí, sí, sí Donde aguanta 12 horas frío 12 horas calor Es un precio De 8 euros Y lo bueno que tiene Y lo que pretendemos Con esto Es quitar el plástico ¿Vale? Que sea todo Mucho más sostenible Y nada A partir de este año Lo tenemos ahí Que la gente lo coja Porque además Es un elemento De mucho uso Para niños Mayores Vamos Para usarlo diariamente Y seguimos con más extras Un ticket Para una rifa ¿No? Perfecto Entonces puedes Comprarte el dorsal No caminas Solo vas de espectador Pero te llevas el dorsal Porque se va a sortear Se va a sortear Sí, es una bicicleta Que además No es la primera vez Que la hemos oferido En casos como este Estos temas Son súper importantes Y creo que Las empresas Deguemos de colaborar Cada uno Conforme pueda Pero es súper importante La relación Que hay con la salud En la bicicleta Es muy relevante La bicicleta Es algo Que marca El territorio En la salud Y nosotros En todos estos temas Somos Muy aproximados Pero tal Suposo que también Como empresario Será una satisfacción Poder contribuir Ese reclam Que toda pedra Fa paret Y es un reclam Important Ese aviso real I valorado En mil euros Para adquirir Un dorsal Un ticket Como dice Evelyn Es a dir Participar Contribuir a la causa Claro Sí A més Porque parlo de táncer Sí Realmente N'hi ha Enfermetats Que son Muy preocupantes Para la sociedad Y que todos Deberían Ponar Un gran De arena Yo no Soco L'empresario Soco El director De l'empresa Pero No Més que res Per posar A cada uno El protocol De l'empresa Pero la marca De l'empresa 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 superimportante. Eso avala a la empresa. Recaudaciones, porque haremos recordar que todo el que recapta en este serrán cáncer, también hay beques importantes, que me agrada siempre destacar, no olvidar, diferentes líneas de investigación a través de beques a investigadores, que ya son unos cuantes. Sí, pues ahora mismo estamos en 34 proyectos de investigación y nada, hace unos días dimos las últimas seis becas, cinco becas que era a través de toda la recaudación que se dio, que vamos, que se recaudó en el circuito el año pasado y luego aparte, pues eso, lo que está diciendo un poco Germán, pues hay empresas que son muy solidarias, que están muy implicadas, que están muy concienciadas y gracias a tres empresas hemos conseguido una beca más adicional. Entonces, este año no se han entregado cinco, se han entregado seis. Y entonces, pues nada, pues son cosas que yo de aquí, pues como decía Germán, no animo a participar, pues eso, a todas las empresas con esos granos de arena, pues podemos ir haciendo muchísimas cosas. Y nada, este caso también en Gandía, pues aparte de todos los patrocinadores, que queremos darle las gracias públicamente, porque gracias a ellos podemos sostener todo lo que es la logística, ¿vale? Para que esa recaudación de cada dos al 100% pueda ir en investigación. Y ahí tenemos, pues eso, los que soportan generalmente todo el circuito, como es el Porte Inglés, como es Fermas, como es Balthisa, este año es Plum, ¿vale? que se ha incorporado al circuito y nada, pues estamos en... Un largo etcétera. Un largo etcétera. Muchísimo. Bueno, sin olvidar el papel del voluntariado. Ah, por supuesto. Que también es fundamental, ¿no? Por supuesto. Para la Asociación Española contra el cáncer. Y ese día, en Gandío, pueden comprobar. Sí. Preparar Antuflan Globus, prepararles para ETE, esperar a aumentar la recaptación de diners, la venda de productos desde AECC. El voluntariado es una pesa fundamental. Fundamental, sí, sí, sí. Sin el voluntariado no existiríamos. O sea, somos todos voluntarios en Gandía y para esta ocasión reclutamos muchos más voluntarios que son de un día, pero bueno, también les agradecemos mucho el esfuerzo porque es un gran esfuerzo porque movemos mucha gente y movemos muchas cosas y aprovechamos para dar a conocer todo lo que hacemos, tanto productos en los talleres, que tenemos talleres de ocio, porque ahora mismo ya tenemos una sede en Gandía, con lo cual donde se imparten talleres de yoga, de pilates, de meditación, talleres ocupacionales, de ocio, fabrican pulseritas, hacen costura, hacen, o sea, todo tipo de cosas que después ponemos a la venta para que recaudemos más y ayudemos al funcionamiento. Claro, estamos hablando de esta recaptación que suposa que se convirtió en más investigación y más esperanza frente al cáncer. Como coordinador de las juntas locales en la provincia de Valencia, creo que tenías la cifra porque estamos en la novena edición, se la arranca en hacer. ¿Tenemos cifra de dinero desde la primera hasta esta última novena edición? Sí, los números un poco desde la primera edición hasta este año que es la novena, pues tenemos ahí que hemos superado los dos millones de euros en recaudación únicamente y exclusivamente en venta de dorsales. Más de dos millones de euros desde la primera hasta la novena edición. Sí, hasta hace poquito. Lo vengo a decir porque en el tema de Gandía, la año pasado, Evelyn... El año pasado estuvimos cerca de los 12.000 euros pero porque excluimos lo que son donaciones. Solo contamos lo que se aporta a través de los dorsales pero hay más donaciones. 12.000 euros. 12.000 euros. Yo voy a preguntar y voy a insistir y repetir la cifra porque de todas las personas de PEN, de todos los altres, superar esa cuantita que sería fantástico superar esos 12.000 euros recaptarse el año anterior en esta... Només a la compra de un dosal como estos. Después ya, pues acostarte... ¿Mantení la Plaza Prado como escenario? Sí. Ahí está. Que la gente s'acoste desde primero del matrimonio... Bueno, desde las 11 oficialmente. Eso sí. Pero si van a ir a ver cómo se prepara... Hasta tenemos actividades preparadas desde antes. Pues que la gente pase por la Plaza Prado que venga el ambiente fantástico que es crea allí. Yo no sé si allí estará... ¿Se podrá ver la bici real y estará allá? Sí, de fet, nosotros tenemos una bicicleta muy gran inxable y lo ponemos ahí. Ah, fantástico. También para crear el ambiente. Que los chicos juguen y que no hay que cambiar. Todo esto atrae a la gente y es importante. Pues bien, estamos ya en la recta final del programa. Si vos parece, ahora rematemos con un mensaje pero vamos a unos consejos publicitarios y hacemos esa crida. D'acord? Perfecto. Tornemos ahora. Perfecto. Bueno, retornemos. Estamos ya en la recta final de este programa de hoy, el primer de la nueva temporada. Si comenzamos parlando del 14, del día 14 de octubre, en ese concert también solidario a favor de la investigación en el síndrome de Wolfram, en el Teatro Serrano, en el Tributo San, acabamos hablando del demá, domingo, día 15, con el arranc cáncer dorsal para participar y también para poderse y la bici real que también sorteja entre todas las personas que tienen este dorsal. Rematamos haciendo, bueno, creo que querías, Sergio, dar algunas cantidades por el reto de superarlas. Claro, la verdad es que el año pasado nos sorprendió mucho, no nos sorprende, pero nos sorprendió gratamente porque nos pensábamos que en el año 19 era el año top para el tema de recaudaciones del circuito y sin embargo fue el año pasado. El año pasado fue el año que los números se batieron que fueron más de 78.000 participantes en un mismo año y más de 365.000 euros. Con lo cual, bueno, simplemente desde la Asociación España contra el Cáncer queremos dar las gracias y felicitar a todas aquellas personas que gracias a esos pasos nos están ayudando a investigar y que gracias a ellas se hace posible. Pero bueno, no lo hemos dicho, caminata carreras 5 kilómetros, carreras 7 kilómetros. Pero tranquilamente, sin agobios. Sí. La cuestión es estar y participar. Y disfrutar. rancancer.com y farmacias. Farmacias, casi todas las de Gandía y hasta algún establecimiento más. Puede, donde vean nuestro cartel de la carrera, allí van a encontrar los dorsales y las camisetas y hasta los bidones. Ah, también importante, todo extra hace papel. Recuerden, el 15 de octubre será la Ran Cancer en Gandía. Hemos de participar. Posemos el punto final, que no se perda ninguno. Nada, animar a todo el mundo que esté allí, que la verdad es que la Plaza del Prado se pone impresionante, que además la gente se lo pasa súper bien. En familia. Se lo pasa en familia, porque además es un día para disfrutarlo y que aquello te pone los pelos de punta de ver tanta gente, tanta gente solidaria y que bueno, vamos a por ello e incrementar y que aquello sea una fiesta, de verdad. A disfrutarlo. Evelyn, Germán, Sergio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y nos veíamos allí. Muy bien, gracias. Yo ya tengo la nueva samarreta y el meu dorsal para ir allí en primera fila el 15 de octubre en la Ran Cancer Gandía. Pues en el punto final, ya hemos arrancado una nueva temporada. Esperemos que hayan estado ahí acompañándonos y esperemos la sepa acompañar cada semana en este Temps de Magazine. Así, en Telesafor os esperen. Skoda Horror Import Frente Dulce Sol Skoda Horror Import a patrocinad el magazín diario de Telesafor. Skoda Horror